Victorios Nico González Cheto Csdk Lando Gits Meto los controles Chalapins Santa Fe Clan Esta parece una mentira Pero en las redes también me sigue la tira A veces con la malilla Pero no canto mentiras como tu cara en mi silla Le marco al dinero pa' que no la fila Me delata con sus piedras pero quiero estirar Si tu eres el policía Ni tu ni este día me tocan todavía Hasta parece mentira Que hasta por envidia se pusieran a hacer fila Mentira, no hasta rolillas Pero ya hace rato que ni la chota me orilla No caigo fuera del hoyo por malilla Porque si no es una invitaré un par de capigas Sea de noche o de día Pero su pancha es una espía en esta guerrilla Y hasta parece mentira Es muy bonito pero está sin querer queriendo los meos Con trabajos hay atún y nos pidió marisco el feo Dije a toda la serie a que no te soporto histérica Y no te aseguro que no salgas de Latinoamérica Métrica no sé que sea pero pues igual ahí está Y traemos con queso como Don Cheto Soy Ganga Style I'm a mexicanos No sé pa' qué lloran Pa' qué gritan Si hasta lo améritas Ni saben que no da por replicar Dije que no se espante si es que ve clica Si guacho guacho Que me tiras de ellas pa' flica y no pa' revisar A veces no hay clave y no por la maña Falta ética Sin técnicas con weirdo Pierden tres razas domésticas Miento en veras y yo con la estética Tal vez me gusta matar neuronas Pero de una forma épica Meditamiento con nico les pica Mi venganza va a ser tan dulce Que mi sangre estará diabética Si soy yo no soy Sé para dónde voy Relajado siempre en mi sistema Como Snoop Dogg En acción cabrón Cuando prendo el glón El bachón quema mis dedos Y lo guachas el placón No tengo gesto Vengo a alta velocidad Sigo firme con los firmes El dinero viene y va No hablo por hablar Ni fumo por fumar El cayó se me dio en la calle Que suelo caminar No puede ser mentira Ni tampoco por demás Ojos chiquitos bien tranquilos Listo para accionar No me gusta el presionar Solo el andar relax Llevo una vida bien high Con mi santa carnal Ya no soy nada normal La vivo ya más arriba Por efecto del defecto Que se me pegó en la esquina Con la mirada perdida Y el hocico sin saliva Pa' qué contar lo que no es Quejas y dudas con la vecina Un saludo a cada loco Preso hasta cualquier pinta El que no merece el mensaje Dice no entendí na' Disco piratón con rima auténtica Romando se me ponga amarillo Que me cae gordo el América Habla de mi chante De mi cash De mi fama De mis fans Cuando tu rola Esté más pegada Que tú le vais Medium vice Verde con ice Me apogan ice with man Piensan subir de nivel Tan solo porque las riman Ven y cae le perro Como el guarumo Y con medical Me gusta cuando un perco Y este game se pone very hard Lástima que su página Es competencia pésima Mientras vivas de las fallas Y ya muerto te estiman No hay rimas pendejas Pero si mentes patéticas Prefiero esta mentalidad Y una figura atlética No más no venga fácil A su técnica No ocupo cargar a nadie Para eso hay heridas milimétricas Vamos a fumar, huir Mi avión baja a mil por chorar No necesito permiso Los hago a todas horas Dicen que la vida es corta Pero yo las hice loca Yo tengo barrizona Que conocen hasta chotar No fui a estudiar Pero siempre cargo mi libreta Rimas a veces incompletas Son balas a tu cabeza Hay menos neuronas En ellas es lo que me estresa Andamos rondando por la calle En busca de la presa Parece mentira Pero es la verdad Si guacha los tumbados Fuma la rama De Guanajuato a Tijuana Haciendo lo real El cartucho está lleno Preparado el paladar Parece mentira Pero es la verdad Si guacha los tumbados Fuma la rama De Guanajuato a Tijuana Haciendo lo real El cartucho está lleno No preparado el paladar Hasta parece mentira Pero en las redes También me sigue la tira A veces con la malilla Pero no canto mentiras Como a tu ver en mi silla Le mato al dealer Pa' quedar la pila Queda en la laca con sus piedras Pero quiero estudiar Si tú eres el policía Ni tú ni este día Me tocan todavía Hasta parece mentira Que hasta por envidia Que hasta por envidia Se pusieran a hacer fila Me han tirado hasta lolillas Pero ya hace rato Que ni la chota me orilla No caigues fuera del hoyo Por marilla Porque si me suena Invitaré un par de capillas Ya de noche o de día Pero su paño No espía en esta guerrilla Y hasta parece mentira